Y no, no viene. Bravo is not coming. Bravo is not coming. Bravo is not coming. Ayer coincidí con Bravo en Santa Rosalía. A nuestro queridísimo Bravo. Hola, hola, ahí está. Y decidimos viajar juntos unos días. Empieza a ser preocupantín. Ops. Creo que escucho una moto, ¿no? Pero un viaje en moto, cuando te dedicas a grabarlo, no siempre fluye igual que cuando es por simple ocio. Especialmente días como hoy, en los que todo falla. Casi pierdo la gasolina, entonces la voy a amarrar bien. Dale. Tú... Por mí no te apures nada, ¿eh? Yo estoy acostumbrado a parar mil veces, que las cámaras, las baterías... Si tienes que parar, paras. Y yo, si veo que no vienes, paro. Bueno, pues seguimos. Nada, bastante facilona. De momento. Rápida. A ratos como ahora, un poco más incómoda. Nada importante. Ah, mira. A ver si vas esta a la cuesta que decía la señora. Y nos ha dicho la señora que hay una pendiente de aquí a San Isidro. El camino llevan un año sin arreglar. Un año, dijo usted, ¿no? Estás un poco más pendiente que la anterior. Aquí hay un muy buen game mover ahí a la derecha. Si vienes un poco enajenado. Nos dirigimos a San Isidro. Un pequeño pueblo donde tengo una misión especial que hacer y al que se accede a través de esta pista de tierra tan espectacular. Pero que no sabemos realmente cómo nos la vamos a encontrar. Lo que sí que sabemos es que en este plano de dron no hemos entrado los dos. Están fallando los planos de dron, uno detrás del otro. Algo pasa. Vaya día más bueno de moto, ¿eh? Qué buena terapia. De todo el mundo que conozco, Baja California es sin duda uno de los mejores lugares para viajar en moto. Ya sea por asfalto o por estos caminos de tierra que aquí llaman brechas. Igual os preguntáis por qué me he salido de la costa y por qué ya no voy sur. Porque ahora mismo estamos yendo otra vez hacia el interior. Es decir, hacia el oeste. Bien, la historia es que quiero ir a un pueblo que se llama San Isidro. Que este camino lleva ahí, a San Isidro. Y la razón es porque ahí vive una familia que quiero conocer, compartir la historia con todos vosotros. Esto es recomendación de Marco. Y luego aparte pues hacemos un poquito de terracería, que siempre está bien. Y luego desde aquí nos incorporamos otra vez a la costa y pasamos por otro sitio donde quiero pasar a ver a alguien que algunos ya conocéis de otras temporadas. ¡Joder, Jorge! ¡Qué bien comis aquí por la vuelta! Y así vas, pues más o menos, vamos haciendo nuestro camino hacia el sur. Que no es puro sur. Aunque me he prometido... ¡Opa! Me he prometido a mí mismo no distraerme mucho y avanzar. A ver si soy capaz. ¡Uy! Me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Yo quiero ir cerca de Bravo para grabarlo. Pero claro, la nube de polvo es importante. Esto es además un poco peligroso porque yo pierdo visibilidad. Pero lo voy a hacer igual. Ahora, 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 ahora. Tenemos plano, tenemos plano, tenemos planajo. En estos casi 12 años de vuelta al mundo, he compartido viaje con varios viajeros. Casi todos también motociclistas. Y siempre, o eran parte de la historia que estaba contando, o ellos también iban trabajando. De lo contrario, compartir este tipo de viajes contados es muy complicado. Porque los tiempos son muy diferentes. Bien, bien, bien. Y luego, aparte, pues viajar con Bravo, que va haciendo lo mismo, que va también grabando y tal, pues no estresa. Increíble, ¿no? Qué espectacular, ¿no? Increíble. Parece una pintura. Igual un dron, ¿no? El camino nos ha traído, sin previo aviso, hasta este espectacular valle que nos sorprende, impresiona y emociona. Pero que cuesta retratar con una cámara para que desde casa podáis sentir lo mismo. Muy, muy, pero que muy espectacular, ¿no? La única forma de acercarse es invertir algo de tiempo y grabarlo con el dron, aunque sigue sin ser lo mismo. ¡Qué bonito! Yo venía a este pueblo a ver a una familia que son las dueñas de este restaurante que está cerrado porque el papá está malito. Estoy intentando comunicarme a ver si van a venir o no. Pero por otro lado, también estoy súper cansado, ¿eh? Ha sido un día bastante intenso y sea como sea, yo creo que me voy a quedar aquí. A ver si encuentro un sitio donde darme una ducha, que en este momento creo que es mi única preocupación. Darme una ducha. ¿Y tú? Esa y cargar algunas cosas, arreglar todos los desperfectos que traemos en las cámaras, entre pilas, memorias. Todo sin baterías, han fallado todo. El dron hoy, el claudrion hoy ha tenido el día. ¡Qué mierda! ¡Oh, pasa hoy! O sea, no ha hecho una buena, el carro. ¡Uf! En fin. Bueno, vamos a un pueblecito que está aquí al lado que se llama Purísima porque necesitamos una ducha y un enchufe, sobre todo. Así que hay unas cabañitas ahí o no sé qué. ¡Te sigo! ¡Qué pueblo más bonito, ¿no? Este. Mira qué montañaca y terreno. De momento, vemos ya algún sitio. ¿Abelardo dijo usted no? ¿Abelardo? ¿Pero cómo pueden ustedes tener un pueblo tan bonito? Tú te bajas al río acá abajo, unas vistas bonitas. Te vas donde está el ícono, ese cerro que está ahí, es un ícono del estado. Parece de Arizona, ¿no? Sí, entonces te bajas y hay unas lagunas muy bonitas abajo. ¿Cómo lo ves, bravito? Hemos terminado en el mejor sitio posible, ¿no? Vamos al pueblo a comprar algo de comer para hacer un fuego esta tarde, noche. Viendo el buen plan, encontramos este lugar donde vamos a hacer una carnita asada. Llegamos. Una buena caminata, llegamos. Y mira, hay promociones. Bueno, ¿qué llevamos ahí? Carne para asar, papas para que hagan al vapor, una cervecita, un agua mineral y agua natural. Perfecto. Y un champú para que se bañen. Porque ya huelen bastante mal. Ya huelen bastante. Y tenemos la cabaña que se ve increíble. Una ducha. Internet, ducha. No tenemos internet, eso es lo mejor. Quejitos, sí. Cuídate, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos a cargar, a cargar todas las baterías, todas las cámaras, vamos a descargar todas las tarjetas. Vamos a volar la instalación eléctrica del pueblito. Yo creo que sí. Se van a quedar sin luz en la próxima semana. Y mañana, tecnológicamente hablando, todo va a salir bien. Porque hoy, tecnológicamente, no todo ha salido bien. Pero, viajísticamente hablando, todo ha salido espectacular, la verdad. Y motorísticamente hablando, también. Sí. Bueno, creo que hemos triunfado mucho, llegando hasta aquí. Sí. Por supuesto, al azar. Creo que hemos tenido mucha suerte hoy, en general. Sí, la verdad es que fue una ruta corta, pero concisa. Sí, suficiente, ¿no? Fue directa. A mí se me hace raro llegar de día. Es muy raro que llegue tan pronto a un sitio. Y está muy bien. Aprovechando que no es muy tarde, paseamos por la calle principal de Purísima, donde se asienta la mayoría del pueblo y que mantiene algunas edificaciones antiguas en buen estado, pero que por alguna razón que desconocemos, también muestra varias de ellas completamente abandonadas y en medio ruina. El pueblo, o sea, esto, porque hemos estado paseando por la ciudad y hemos visto que está lleno de edificios abandonados. Aquí era un centro de producción de higo, de queso, todavía sigue el queso aquí, a dátil. Entonces, esas casas abandonadas eran los mercados grandes que recibían en todo el producto. Se murieron los señores y los hijos se fueron a La Paz a vivir. Pero, como tú pasaste por el puro centro, hay varias casas abandonadas, no están abandonadas. Lo que pasa es que son nómadas. Ellos tienen ranchos en todas las sierras. Tienen ranchos ganaderos y regresan en ton temporadas. Y otros son de pescadores, de langostas, de pescado, de escamas, de camarón, de abulón. Entonces, vienen otra vez. se mueven. Pero no están abandonadas. No, no están abandonadas. ¿La fábrica de hielo? Esa sí está abandonada. ¿Por qué había una fábrica de hielo aquí? Porque, mira, lo que pasa es que aquí a 20 kilómetros están unos campos pesqueros y producen muchos productos pesqueros. Entonces, la compañía que puso eso no la cuidó, tronó y no era costeable. El mismo comprador que compra el producto de mar trae el hielo ya, entonces, no le cuesta eso. Es curioso. ¿Y hubo exploración de recursos también por Pemex? O sea, por Pemex. ¿Hubo o hay? Hubo, hubo, hubo. ¿Y por qué también se fueron? Porque no se fueron, sino que pasa que exploraciones y dejaron tres pozos petroleros reservas para el día que se acabe, así es. Pues ese día se acabó el pueblo. Así es. Y sabes que tenemos aquí mucho oro, plata, obra de todo aquí, mucho mineral aquí también. Sí, yo sé, pero no queremos que lo exploten. Ya está, ni gasolina, ni nada. Para qué quiere gasolina, mira, chulada, ¿no? Perfecto. Bueno, eso tenemos para cocinar y para tal, ¿no? Pasar las noches aquí y para tal, ¿no? Mira. Perfecto. Tú no eres de queso, ¿verdad? Sí. Ah, sí, era lo propio. ¿Si quieres comer el de allá? Que plan más básico y más bueno. Ajá, justo. Eso es lo que estaba pensando. No va a sobrar nada, ¿vámonos? No, no. Va a faltar. ¿Y si se descuidan las vacas del señor Lalo? Cuidado. Qué maravilla, ¿no? Sí. Y como bien dices, sin plan. 100%. Bueno, pues nada, esto está muy bien. Bueno, yo creo que ya está bien de grabar por ahí. Nos vemos mañana por la mañana. Buenos días. Joder, dormido. Uf. ¿Ya dormido bien tú? Excelente. Bueno, yo creo que ahora en nada y menos nos activamos, recogemos y nos vamos a ver el oasis o laguna o laguna o lo que sea que hay ahí detrás de todo esto. Hay agua. Purísima y San Isidro comparten sus atractivos turísticos que además que además de su historia misionera y el conocido como el pico o el pilón son estas aguas cristalinas que forman este oasis tan apetecible. Tanto es así que puedes cometer el error de intentar llegar hasta la orilla con una maxi-trail de 300 kilos y por un camino que no permite muchas maniobras. ¡Suscríbete! 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 Yo creo que tienes delante la otra otra ¡Suscríbete! ¡Ah, qué lucho! ¡Ellos, eh! ¡Eh! Parece que es imposible tratar de tener maquillaje en nuestra No, no, no. Para que se haga bien hay que estar acá. Sí, ya. Si no me espalda. ¡Eh! ¡Ahhh cabrón! ¡Dijo que ahí! ¡De Cobra Kai! ¡Ahhh! 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 Todo por unas fotos y un plano de verano. ¡Vámonos! 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 ¡¡Vámonos! Bueno... familia. Gracias por recibirnos, Ichel. Me mandó mi hermano, casi buen amigo Marco. Dijo, tienes que ir a ver a Ichel a comer rico aquí. Y es un restaurante local en San Isidro que no tienen ayuda de nadie gubernamental y Marco y otros amigos motociclistas están apoyando. Entonces, ¿usted no conocía a Marco de nada? Pasaron por aquí por casualidad. Nada más pasaban por casualidad. Sí, él me ayudó. De hecho, en eso que llegó, estábamos hablando. Yo estaba que quería un apoyo para hacer una fundita porque ahí no hay donde coma la gente que pasa. Y yo quería venir a comer rico rico y también apoyar un poco el sitio y os invito a todos a que vengáis a apoyarlo cuando paséis por San Isidro. Es el único restaurante en San Isidro prácticamente. Sí, sí. Y usted necesitaba ayuda para empezar para hacerlo porque pues no hay la manera, aquí no hay trabajo, es muy poco y uno medio sobrevive de la gente que viene de fuera. Por otro lado, es un sitio espectacular que merece mucho la pena. Tanto el lugar, que hay un oasis ahí abajo, increíble, como la ruta desde el Mar de Cortés hasta aquí y desde aquí puedes seguir hasta San Juanico. O sea, es un sitio estratégico para divertirse y tal. Y así se dio una cosa como usted hace por casualidad del destino. ¿Quiere usted poner una fundita? Hasta afuera. Quiero abrir una puerta por la cocina porque la cocina está en la esquina. Poner mesas y ahí que todo tranquilo. Que se pueda comer aquí. Que se pueda comer a gusto. Y rico. Sí. Y si quieren hacer reserva a motoristas, le dejamos abajo un número. ¿Qué nos trae? Camarón al mojo de ajo. Y aquí tenemos al youtuber que nunca termina de trabajar. De hecho, estamos improvisando un poquito, pero sí, parezco productor del programa de Charly. Aquí necesitamos, necesitas un proyecto y te piden tantas cosas que no. Y sí, sería muy bonito que estuviera una parte donde puedan comer porque no hay cosas. Claro. La verdad que sí. ¿Y tu mamá también cocina? Sí, mi mamá también. Ellas dos. Restaurante familiar. Pero tú estás estudiando, ¿no? Sí. ¿Sí? Voy a pasar tercera de prueba. Ajá. ¿Y tu idea es quedarte en el pueblo o quieres...? No, vamos a salirme a estudiar. Quieres salirte a estudiar. ¿Y qué quieres estudiar? Pues administración de empresas. Quería criminología, pero sale caro. Aquí tienes salsita mexicana. ¿Picará la salsa o no? Un poquito. Ah, ya que te digan que sí, es que tienes que tener mucho cuidado. Sí, sí, sí. Toma, hay que... A ver, voy a comer. Camarón. Uy, la salsa sí pica rico. Sí pica, ¿eh? Vale, pero rico, ¿eh? Oye, creo que me estoy haciendo muy mexicano, no me está picando. No puede ser, ¿no? A ver... Me estoy mexicanizando. Oye, que no me pica. ¿En serio? Bueno, un poco sí. Al final sí. Cosas del destino pasan sin querer, sin planear. Lo que no planea es lo que sale a veces bien. Pues ya nuestro amigo Marcos Salgado ya ahí. Yo le agradezco mucho, fíjese. Porque personas así hay muy pocas, muy pocas que realmente apoyan a la gente. Y no tanto lo económicamente, sino con los amigos que tienen, que nos den propaganda, que digan, mira, ahí hay una partecita donde puedan comer, tranquilos. Aquí se les atiende con mucho gusto, la verdad que sí. Voy a mandar un saludo a toda la gente que está apoyando aquí, que es Erick, Jaime, Joaquín, Jorge, Mario, Pablo, Pedro, Rubén, Víctor y Carlos. Y, por supuesto, Marcos Salgado, que están apoyando a este negocio y esta familia tan maravillosa. Y al resto de motociclistas, venid aquí a comer, que se come muy rico y se está muy bien. ¡Hala! Seguimos viajando. Nos espera un largo, bueno, no largo, pero un camino interesantillo, sí. Muchas gracias, familia. Vámonos de San Isidro y Purísima, que nos ha encantado, la verdad. Muy bonito este pueblo, es un oasis, como podéis observar, y se está muy bien, o sea, es como no hay casi nadie, sobre todo entre semana, claro, la temperatura es bastante agradable hoy y está muy en paz. Y luego el oasis, muy bonito también, el pilón, que le llaman. Jijijaja, lo que queráis, pero hay que darle un poco de gas. Vamos a Godmundú, hay una misión ahí que queremos ver, son como 30 km de terracería y ahí nos separamos. Edgar, Bravo, se va a La Paz y yo me voy a Loreto. Bien, seguimos avanzando, esta vez por un tramo de la conocida Ruta de las Misiones, que ahora nos lleva por este espectacular camino de tierra hasta Comundú, un pequeño pueblo en el que si todo va bien, Bravo y yo nos separaremos. Ayer veníamos por aquí y hoy vamos por allá, que es San José de Comundú, que siempre lo pronuncio mal. Vamos a darle un poco de gas, ¿no? Mira, hay un trozo de asfalto aquí rudimentario. De esta subida tiene... tiene telita. Qué espectacular, ¿eh? El lugar. ¡Yuhuu! Qué lugar, ¿eh? Qué preciosidad. Vaya, 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 vaya. Está para batallar esto, ¿eh? Qué maravilla, qué maravilla. Está muy bonito el camino. Bueno. Por ahí viene... El bueno de Edgar. Bravo. Y al igual que ayer, seguimos disfrutando de un trazado exigente, que te obliga a estar concentrado en la conducción, pero que te permite ir deprisa y disfrutar del placer de pertenecer a esta tribu. ¡Qué gusto ser motociclista! Y no sé a vosotros, pero a mí estos parajes me recuerdan a las películas del oeste. Tipo, dos hombres y un destino. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Estamos entrando en el lejano oeste. Son los cañones ahí, ¿no? Qué espectacular. Vaya, 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 vaya. No te salgas. Muy espectacular, ¿no? Un cañón aquí. Toda esta zona es una ruta de misiones, de misioneros que llegaron aquí en el, no sé, en el 17, creo. Claro, esta pregunta me la he hecho muchas veces en todos estos años, ¿no? Imagínate cómo era atravesar todo esto sin caminos, o sea, a pie, para montar una misión aquí en mitad de la nada, partiendo de cero. Vente aquí, que no hay nada, y empieza a construir una misión, agricultura, ganadería... ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Woo! ¡Woo! Agradecidos por el don de su entrega, de su generosidad, de su testimonio, y nuestra meta final es el cielo. Queremos decirle, Señor, gracias, porque somos muy malos para dar gracias. ¿Cuántas veces nos cuesta ser agradecidos? Yo recuerdo que el año pasado tenía un curso de pantalones de trabajo en la industria... Te voy a regalar un conocimiento, querido Edgar. Bueno, yo hice la tesis sobre esta misión de aquí, no sé si te conté. ¿No? Sí, hice la tesis, y antiguamente esto era como tres veces más grande o cuatro que este, que este habitáculo que estás viendo. Ok. Toda la misión la derrumbaron para hacer la escuela y una casa y no sé qué, y esto era como un anexo. Ah, ok. Y bueno, más que nada es que lo acabo de leer, porque... ¡Jajajaja! Sí, sí. Y yo, que... Sí, yo me parecía un poquito extraño. Pues sí, qué tesis, ni qué tesis, ni qué tesis. Pues sí, me he quedado un poco flipado, la verdad. Vienes aquí... Además, nada más llegar he pensado, como me gustan las iglesias, las misiones sencillas y humildes. Sí, sí, sí. Como que, joder, pues desprende austeridad. Y no, no, es que era un anexo, esto era una casa, era... O sea, la misión original era enorme. Qué buen encuentro, ¿no? Y qué bien todo. Qué bien todo, sí. Todo improvisado y al final lo que parecía que iba a ser solamente un camping se volvió... Pues... Unas viditas. Sí, sí, sí. Un par de días, tres. Ha sido un súper placer compartir ruta y todo. Y súper a gusto, todo, 100% a gusto. Claro. No es fácil para almas solitarias. Te lo digo sin filtros. Yo me cuesta compartir muchos días porque estoy acostumbrado a estar solo. Y no todo lo contrario. O sea, súper bien, todo perfecto, todo muy fácil. Así que muchas gracias. Cuídate y seguimos pendientes de todo tu viaje. Y yo del tuyo. Sí. Suerte con tu proyecto y todo. Qué tipazo, ¿eh? Qué buen compañero de viaje. En fin. Seguimos. En solitario. Tenemos 49 kilómetros hasta San Javier, que es otra misión donde yo, a su vez, tengo una misión muy especial. Terracería, obviamente, y no sé qué tal estará. Si igual, mejor o peor que el tramo hasta acá. San Javier, 49. Vale. Pues hala. Vamos a darle. Y además, literal, vamos a darle caña porque lo que más me apetece en este momento es pilotar. Casi es más espectacular la llegada por aquí. ¡Qué bonito! Hay un buen game over aquí a la izquierda. Vale, está siendo divertido de conducir, pero voy totalmente metido en la conducción. Voy por aquí. No me vas. No te vas a caer. Había que tomar una decisión rápida ahí, ¿eh? Creo que he acertado. ¡Oh, shit! Ha tocado algo y no llevo caballete. No, no. Pues esta es una buena subidita, ¿eh? Aire. Primera. Aceleramos. Pedrolones, muchos. Vamos, chavalería. Vamos, vamos, vamos. Voy por el camino no correcto. Piedra suelta, pendiente. Catástrofe inminente. No. Hemos salido airosos. Vamos a cambiarnos de canal de carril ya. ¡Uff! Venga, vamos, 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 vamos. Ya os lo decía que había que ir por la derecha. ¡No! ¡Qué rojo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Se me ha caído encima del pie! Hey, hey, are you at my place? I don't know who they are... Gracias por ver el video.